Vamos con esto. Dicen que cuando algo empieza mal, sin excepción, no ha quedado bien. Si decidimos no escuchar. Si tal vez hubiera sido dulce y mucho menos feliz. Si tú hubieras sido amor más tierno y no tan por la vida. Dejaste de quererme, dejé de enamorarte. Quería ser fuerte, dejé de buscarte. Y fuimos cojates, tontos los dos, se destintecan el amor. Oh, sí, ya no me sentía. Sí, fue mi edad, mi madre. ¡Bravo! Un aplauso por esta belleza que se sube al escenario. Con ella canté la primera vez esta canción en el Teatro Metropolitano. La escribimos llorando. ¡Ángela Bábalos! Por favor, ¡bravo! Gracias, Bábalos. Una de las mejores cantadoras que tiene este país. Si tú no vuelves será fácil mi vida. No habrá momentos de guerra que mis instintos suicidas. Si tú no vuelves será rápido el tiempo. Se sanará mi locura y no habrá más silencio. Pero si tú vuelves a mí, tu imperfección y el cambio me harían feliz. Sé que conmigo nada es fácil. Sé que conmigo es cuestión de fe. No hay una especie de fe. Si tú no vuelves a mí, tu eres tú. Y mi amor, yo como a nadie te quiero, yo quiero que me quieras tan como soy. Ay, 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 si no vuelves verás, fácil se olvidar. Pero no quiero olvidarte, te quiero en mi vida, porque si yo vuelvo a ti, nadie de amor en el mundo te haría más feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!